Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo fanmate de Five Nights at Freddy's que es Five Nights at Freddy's Killer Night Este es un juego del creador del fanmate que jugamos hace unos días, el de Nightstars que os dije que estaba muy bien, al final resultó que efectivamente estaba muy bien y que ese creador iba a sacar un juego dentro de muy poquito Pues lo gracioso es que yo grabé ese vídeo el día anterior, lo subí el día después de grabarlo y el mismo día que publiqué este vídeo salió este juego que es el que quería jugar pero como acababa de jugar un fanmate quería espaciarlo unos pocos días pero este es el fanmate del que os hablé y el que tenía muchas ganas de jugar Así que vamos a jugarlo, en teoría es un... como un tributo a Five Nights at Freddy's 3 por su aniversario Así que le damos a New Game Y luego este creador, Fazbear's Fright, de Horror Attraction Este creador está haciendo un fanmate que al parecer es como su proyecto principal más grande Consejos, recuerda interactuar con tu entorno Y utiliza el bloc de notas, Habitación Segura Y ese juego tiene muy buena pinta, se llama Dearwood o algo así Tenemos un cuaderno que puede apuntar cosas Y borrarlas Vale, ¿me puedo mover? Necesitaré una escalera para llegar ahí Pulsa espacio para continuar Has encontrado una barra Puede utilizarse para abrir algo Vale, no tenía ni idea de que el juego era de este estilo O sea, es un point and click 100% Tengo el inventario Vale, he abierto y he encontrado una escalera Hablando de llegar a las alturas Por la cara Nada, aquí no Quizá necesite un código para abrir esto No tenía ni idea de que este juego era así Pensaba que iba a ser más convencional Has encontrado un viejo dibujo Quizá esto pueda colgarse en algún sitio Vale, supongo que aquí no Bueno, espérate, igual No Vale Has puesto el dibujo en la pared Parece formar un código de algún tipo Pero ¿el qué? Vale, 1R 3P Vale, es R G P B ¿No? No sé si puedo morir No sé si estoy bajo peligro Una escalera Por cierto Vale, a ver Pero aquí tengo un código No, vale Son símbolos No letras Vale, pero luego estos símbolos se traducen aquí Vale, pues La R A ver La B Que la estoy viendo ahí Es un triángulo No tengo que rellenarlo Soy idiota La G Es una X La La P La P Es un círculo Y la R Es un pentágono Vale Así por la cara Vale, a ver Lo primero es un pentágono Vale Después una X Después un círculo Después un triángulo Y he encontrado una caja Una caja de herramientas Has encontrado un destornillador Quizá pueda abrir algo Está siendo todo rodadísimo Porque sé para qué es el destornillador He jugado muchos juegos Con Con ventilaciones Ok No tenía ni idea De De que este juego Iba de esto Yo pensaba que este juego Iba a ser más clásico Al estilo de Nightstars Que jugamos Es que no he visto nada Solamente vi las imágenes Que ya las vi antes Las vi antes de que lo sacaron Que os lo comenté Necesitaré encontrar una manera De hablar de la puerta de seguridad Os dije que quería jugar este juego Porque había visto unas imágenes Que molaban un montón Pero no había visto nada No había salido gameplay Creo todavía A ver No puedo interactuar Con absolutamente nada Estoy clickeando por todos lados Una manera de abrir esta puerta Si Pero es que no me deja interactuar Vale Has encontrado una keycard Parece nueva Por la cara Era tan fácil como eso Es que igual debería subir El brillo de mi escritorio Porque creo que veo el juego Un poco Bonus Arcade Me habéis dicho Que hay veces en mis vídeos Que veis cosas que yo no veo Y yo creo que Una llave Y yo creo que es porque Tengo el brillo muy oscuro De mi pantalla Necesito alguna llave Para abrir esa puerta Acabas de encontrar una puerta Parece que son Los cables del arcade room Parecen estar conectados En esa caja Jugar los juegos Debe activar las luces Me pregunto A ver No, a ver Es que oigo ruidos Y me da la sensación De que voy a morir Hay algunas máquinas arcade Es un poco difícil de ver Me pregunto Si alguna de ellas Todavía funciona Wakabear Cansado de Que te griten Unos Unos Spookies Osos marrones Wakabear Es la cosa que necesitas Utiliza tu martillo Para golpear a los Osos Cuando salgan Y Tomarte Tu dulce venganza Tu objetivo es llegar 100 puntos Buena suerte Pum 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 Me dan 5 puntos Cada vez llego Porque si no Madre mía 100 Eh Ha salido Rapidísimo Ese Me he movido Yo y todo Con todo el cuerpo 60 puntos Lo tenemos No sabía Que el juego Iba a ser así Que interesante El de Nightstar Es Es una noche Muy difícil Pero al estilo clásico De Five Nights at Freddy's Si no habéis visto Ah Ese vídeo Es de este mismo creador Y se ve muy bien De hecho yo creo que se ve Hasta mejor que este Al menos por ahora No me han dado Ningún objeto No he ganado nada Vale Dos pájaros Dos pájaros de un tiro Casi Bum Bum ¿Qué pasa si disparo al sol? Me faltan pollos Vale Igual No me devuelven Ningún objeto Porque automáticamente Ya se Activa esto Hay dos luces ¿No? Hay dos ¿Lo veis? ¿No? A ver Tengo ganas De De subirme El brillo De la pantalla Esto es la base De donde estaría Foxy ¿No? Voy a subirme un poco El brillo Vale He subido el brillo Y he descubierto Que en la página De las En la habitación De las recreativas Había una recreativa más Hice Fishing Fox O sea Como el El zorro pescador Hice Yarr Foxy Se está saltando la comida Durante un tiempo ¿Por qué no Te vas a buscarle algo de comer? Sigue la secuencia De llaves Que aparecerá en la pantalla Utilizando W-A-S-D Y consigue los tres peces Para tu capitán A-S-A-S-A What, 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 what Ah, vale Lo tengo que hacer En tiempo real No memorizarlo Estoy obsesionado Ahora con El aliado Cero peces Soy lentísimo A ver Vamos a centrarnos Leches Voy lentísimo Es muy difícil No tengo tanta soltura Vale Un pez Ah, yo creo que es que los tienes Porque antes Había conseguido un pez Lo he liado Lo tienes que hacer seguido Holy shit A ver Vamos a colocarnos estos bien A ver Vamos a intentar hacerlo bien Ah Casi Vale Uno Dos Tres Yes Es que al principio Lo he memorizado Como si fuera Mrs. Lemons Y los patrones Y pensaba que lo tenía que reproducir después Entonces estaba ahí En plan Lo tengo que memorizar Y efectivamente No había que memorizarlo Y aun subiéndome el brillo Basket Bunny Aquí hay otro Aun subiéndome el brillo Casi no veía Lo que tenía que hacer Bunny no se siente muy bien O sea Porque casi no se ve Y eso que he subido el brillo Un montón Bunny no se siente muy bien ¿Por qué no le motivas Haciendo unos cuantos trucos? Pulsa La barra espaciadora Cuando la flecha Este en el cuadrado verde Las tres veces Para marcar Marca tres veces Para ganar Tengo que pulsar Spacebar Cuando estén En la zona verde A ver Uno ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esa había entrado ¿Cómo que no? ¿What? Esa había entrado Han entrado más De los que me están intentando Contar aquí Vale He hecho Cuatro minijuegos Necesitaré un input code Para abrir la caja Quizá Quizá algo en la En el arcade room Pueda ayudar Vale Aquí veo Vale Igual eso O sea Primero es ¿Será esto? ¿Será esto? Es que Las máquinas Tienen colores Pero no creo Que sea eso Pero aquí veis Que arcade Tiene colores O sea Primero sería verde ¿No? A ver Claro Pero lo que no sé Si me está indicando Esto El orden Rollo Primero va rojo Ah no Claro Primero Hay que pulsar El cuarto A ver si es verdad A ver si no me lo estoy inventando Primero el cuarto Después el El amarillo Es el tercero O sea Quiere decir Coges el orden De aquí Y luego lo traduces Con el orden De los botones Que hay aquí Después va el rojo Y el azul Es que entiendo Que esto es azul Pero es que Una vez entras aquí No ves el cartel El azul sería el segundo ¿No? 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 Bueno O también puedes hacer esto Pues no sé Cómo era el código Pero bueno Lo hemos entrado Pero definitivamente Tenía que estar relacionado Con el teclado Y los colores Del arcade room Chicas kitchen La cocina de chica Guac Estoy hambrienta Y parece como Que eres un chef De confianza ¿Puedes prepararme Una pizza con Queso Carne Y cebollas? Supongo que puedo Ahora quiero hacerlo ¿Necesitas que me repita? Que sí La verdad es que Es lo que quería Carne Queso Y cebollas Necesitaría una llave Para abrir esa puerta Hay una llave Carne Queso Y cebolla Freezer ¿Has cogido Cuencas de los ojos? ¿Qué están haciendo Estos aquí? ¿Has conseguido Carne? Creo que no hay Nada más aquí Storage Vale, he cogido Cebolla Coges la cebolla Sientes como que Estás a punto de llorar Algo de queso Ya llevo Demasiadas cosas Ah, ya no puedo Llevar nada más Creo que lo tengo todo Voy a poner aquí Es que ¿Dónde hay Una masa de pizza? Cook A ver Queso Carne Cebolla A cocinar Has conseguido La pizza que hiciste Es momento de alimentar A chica ¿Me pude matar? ¿Qué pizza más deliciosa? Gracias Pero todavía Tengo hambre ¿Puedes prepararme Una pizza con Unas aceitunas Queso Ojos Y cebolla Y nada de carne A ver Los ojos técnicamente Digo yo que contarían Como carne Aceitunas Queso Ojos Y cebolla Aceitunas Queso Ojos Y cebolla Cebolla Queso Queso Y estos son Olivas Aceituna Creo que lo tengo todo No sé si el orden Es importante Aceitunas Primero va el queso Aceitunas Ah Las cuencas de los ojos Me las han quitado Las cojo Se resetea Aceitunas Ojitos Perfecto Riquísima Espero que se quede crunchy Se toque crunchy Por fuera de los ojos ¿Has conseguido La pizza que has hecho? Es momento De alimentar a chica A comer Esto no es lo que te he pedido Ve y vuélvela a intentar ¿Cómo que no? Con olivas Queso Eibals Onions Y nada de carne No es exactamente Lo que he cogido Igual las Aceitunas Que he cogido No son las adecuadas ¿Esto qué es? Tomato sauce Freddy mushrooms Ah Not meat Hay algo que es Not meat Vale Hay un ingrediente Que es Not meat Claro Es que me están vacilando Yo pensaba Que me estaban diciendo Que no pusiera carne Pero es que hay un ingrediente Que es No soy carne Vale Que necesito Las olivas Claro Y abajo he visto Que había otra cosa Que ponía Not pepperoni Y algo así Ahora ya lo sé Claro Pero a ver No es lo más intuitivo Del mundo Tu pizza vegana Con ojos Yummy Creo que me queda Un hueco Para el postre ¿No piensas? Puedes prepararme Una pizza Una última pizza Con pepperoni Champiñones No carne Queso Ojos Cebolla Olivas O sea Todo lo de antes Pero con pepperoni Y setas Vale Espera ¿Y carne? ¿Carne quieres? Not meat Queso No No quiere carne Quiere el not carne Pues no es lo mismo Que todo lo de antes Vale Por eso me he extrañado Porque he dicho Todo lo de antes No Yo creo que todo lo de antes No Vale Cebollas Queso Not carne Vale No puedo llevar nada más A ver Surridge Mushrooms Y las olivas Y yo creo que ya está Ah Y pepperoni Me ha dicho ¿No? Vale Quería pepperoni Casi se me olvida Y no me ha dicho Que quisiera tomate sauce Ninguna lleva tomate sauce Es salsa de tomate Vaya Creo que está bien No sé si me puede matar Si la lío Es momento de alimentar La chica Gracias Por las comidas Son las mejores pizzas Que he tenido En mucho tiempo Ese hombre conejo No las hace correctamente Ya Supongo que se refiere A Springtrap Como agradecimiento Te doy esta Keycard Que estaba por aquí Vale No me esperaba Para nada Que el juego Fuera a ser así Lo digo de verdad Es una grata sorpresa La verdad Foxy's Cove Y ahí está Foxy Oh Yarr ¿Estás buscando Para la llave De Fast Island? Dice That was the way Within the cabin Near the balcony Como que estaba Cerca de la terraza No te preocupes Compañero Te daré una pista Para ayudarte El año En el que di La última mordida Fue Un gran año Que nadie olvidará 1987 287 Supongo que sí ¿No? Necesito Una llave especial Para esa puerta Vale Uh Pero no me está dejando Interactuar con absolutamente nada A ver Tengo que encontrar la llave Vale Puedo ir por aquí That must have been the code ¿Eso debe haber sido el código? Pues entra Has cogido la llave Para Fast Island Es momento de entrar Holy shit ¿Habéis visto eso? Igual puedo entrar aquí Había un conejo blanco Pues no era Springtrap Entonces ¿O qué? La puerta se había esto Me pregunto ¿Qué hay dentro? Objetos escondidos Antes de entrar En la habitación Del tesoro Debes completar El puzzle De la cueva Encuentra todos Los objetos En tu lista Para desbloquear La puerta Pero presta atención No cliques En los objetos Incorrectos Pulsa Enter Vale Shadow cupcakes Esto es un Shadow cupcakes No Esto es un Shadow cupcake Ah no Eso es un Golden cupcake What? Creo que ahora Si que puedo morir Eso no es un Shadow cupcake Voy a subirme Más el brillo Necesito ver Aunque por un lado Tengo Aquí está El Shadow cupcake Claro Como para verlo ¿Sabes? Por un lado Tengo curiosidad Oh, aquí hay otro Aquí hay varios Claro Shadow cupcakes Vale Mangle limbs O sea, como las extremidades De mangle A ver ¿Es esto? Supongo que tiene que haber más Vale Spinning desk fan Vale Esto es fácil O sea, es un ventilador Tofat ¿Tofat es como Topacio? Vale Tofat es Sombrero de copa Luego Birdie cake La he visto Está aquí Puppet mask La he visto Está aquí Ah, y aquí hay un brazo He encontrado Todos los objetos Me pregunto ¿Cuál es el tesoro? Vale Por un lado Tenía curiosidad En la caja había Otra keycard ¿Cuántas de esas hay? ¿La he cogido? Sí Lo que ahora me pregunto Un poco Es que hubiera ocurrido Si no lo hacía bien Oh, leisit Hola, buenos días Caballero Este es el que hemos visto Antes plantado Supongo que es el conejo Al que se refería Que no hacía bien Las pizzas El teatro de Freddy Has encontrado Algún tipo de botón ¿Para qué podría usarse? Una keycard ¿Normalmente estas No están escondidas? ¿Qué está haciendo aquí fuera? Wake up there Digo, igual necesitaba El botón Para usarlo aquí Oh, hola No duraré mucho aquí Solía traer Felicidad a los niños Pero eso fue hace mucho tiempo Este viejo Hazle un favor A este viejo oso Y ayúdame a hacer El último show Un botón Ese botón parece encender Dice que empieza El espectáculo Debería trastear Con estos botones Para ver si puedo hacer Que algo funcione Vale Las actuaciones Freddy y la banda Están un poco oxidados Vamos a ayudarles Que se muevan Copia la secuencia De cinco colores Para finalizar la tarea Vale Vale Me queda uno más Creo Está hecho Vale Spotlikes No puedes No puedes No puedes Tener un espectáculo Si no ves ¿Verdad? Conecta cada color Para Completar la tarea Listo Asegúrate de que Cada nota Está calibrada Encuentra las notas Que están Desentonadas Y cliquealas Antes de verificar Tu trabajo El trabajo Termina una vez Has completado Esto tres veces Y otra más Está revoltosa Vamos a la amarilla Vale Fácil 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 Me queda este Regula Los movimientos De las cortinas Pulsando el botón Conectado Al último Verde Una vez Has pulsado Cuatro botones Correctamente Lo completarás O sea Regula las cortinas Pulsando el botón Conectado Al último verde Vale Esos son todos Los controles Me pregunto Si puedo empezar El show Ya Tengo una keycard No la puedo usar No El juego Está muy bien Es muy diferente Ese es el conejo Parece más Un humano Con máscara Que un animatrónico ¿No? Gracias por ayudar A hacer el último show Amigo Pero ahora necesito Que salgas de aquí Hay una salida En el backstage Que puedes utilizar Sé rápido No tardará mucho En encontrarte Me voy Backstage Oh Employees only Hay un último puzzle Necesitaré una keycard Para salir Solamente empleados Un baño Employees only Ese es una vending machine Que vende llaves Has encontrado Un fast coin Dentro Necesito una llave Para entrar aquí Vale La vending machine Vale Pues ya tenemos La secuencia de cosas ¿Cómo que no? Ah Te voy a encontrar Más llaves Más monedas Perdón Vale A cuatro monedas Te voy a encontrar Has encontrado Una moneda Dentro De la papelera No voy a meterme Ahí todavía Necesito encontrar Más Ah Mira Aquí puedo Morir Has Has conseguido Un desatascador ¿Qué puedes hacer Con eso? Has encontrado Una fast coin Dentro del retrete Holy shit Necesito otro fast coin No hay ninguno En esta habitación Creo que no Ah Has encontrado Una Una moneda Debajo De Del sombrero De copa Vale Has conseguido Una llave De la vending machine Vale La llave La keycard Por fin puedo salir De aquí Me van a matar ¿No? ¡Ah! ¡Qué susto me has dado! Tienes que esconderte Vale Aquí Además es que Ha hecho un comentario Que en esta taquilla Podría entrar una persona Necesito salir de aquí Antes de que esa cosa vuelva Atención Fast Bear Pride Está entrando En modo de Cerrado Hemos descubierto Que Nuestro traje De actuación Ha sido robado Esto no es parte De la atracción Espera ¿Qué? Pulsa Spacebar Keep pressing Spacebar Como un psicópata Creo que Me he resistido ¡Ey! Hemos escapado Creo Me ha gustado Me ha gustado 6 AM Spectrum Fast Bear Pride Killer Night Fast Bear Pride Es una estrategia Para dinero rápido Que ha ganado Su propia historia En una noche maldita Una nueva atracción local Basado en la antigua Cadena de pizzería Ha cerrado Por la noche Dice que Alguien robó Como el El traje De la figura De Salvage En la habitación De solamente empleados El traje Fue utilizado Para asustar A los A los clientes Mientras estaban En la atracción Y que Durante este tiempo El terror Adoptó Una nueva forma Uno de los empleados Confirmó Que Estaba siendo seguido E incluso atacado Por una figura Llevando ese traje Cuando las autoridades Buscaron el edificio En busca de pistas Todo se había ido Incluyendo el traje Y la figura Que aparecía En las cámaras De seguridad ¿Qué estaba haciendo Ese fantasma? ¿O era alguien Intentando esconder Las pruebas? Puede que nunca Lo sepamos Dienes Me ha gustado Me ha gustado mucho Me parece que este creador Hace cosas muy interesantes Si no habéis visto Night Stars Os lo recomiendo mucho Es un fan made Muy guay Porque Es solamente una noche Y tiene más mecánicas Que algunos farmings Que hemos jugado Que tienen 5 Pulsa enter Para continuar Pero entiendo Que el continuar Es que me peine ¿No? Museum Ah, esto no sé Si estaba antes Salvage Oh Bueno, un montón El diseño Pero veis Yo creo que Más que un Un suite Es una máscara Los stands Springtrap Salvage Vale, es como una versión Chunga De Springtrap Está muy bien El juego Me ha gustado Me ha gustado mucho Lo he dicho Os recomiendo Supongo que cambió De esto a esto Decidió crear Un nuevo diseño Lo cual me parece bien Me parece muy bien Que intente ser más único Quiero saber Lo que os ha parecido Quiero saber si os ha gustado Ya digo Este creador Va a sacar un fan made Muy distinto Y que tiene muy buena pinta Así que Si os ha gustado este Os recomiendo que echéis un vistazo Al de Nightstars Es más clásico Pero está muy bien hecho Los diseños están muy guays Y tengo ganas de ver Que es lo que hace este señor Quiero saber Que os ha parecido Y yo solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!